El señor arzobispo de Toledo ha presidido hoy la reunión del nuevo colegio de arciprestes, un encuentro en el que se ha presentado el documento preparatorio de la fase diocesana del sinodo de los obispos y en el que se ha anunciado el inicio de la visita pastoral en la ciudad de Toledo. Con el rezo de la hora intermedia comenzaba este jueves la reunión del colegio de arciprestes que ha presidido el señor arzobispo de Toledo. Nuestra archidiócesis de Toledo dividida en cuatro vicarías territoriales, Toledo, Talavera de la Reina, La Sagra y La Mancha, cuentan la actualidad con 26 arciprestazgos. Sobre su funcionamiento y sobre la importancia de su buena gestión ha hablado hoy en este encuentro el vicario general. Un arciprestazgo en nuestra diócesis es un grupo de parroquias cercanas geográficamente con retos pastorales similares que están en una zona concreta y entonces para una serie de temas por una parte pastorales, por otra parte de vida de los sacerdotes y por otra parte digamos de carácter más administrativo, pues se produce esa coordinación o hace esa coordinación. En su intervención ha destacado la importancia del servicio como arciprestes en la archidiócesis de Toledo, en la gestión de las catequesis o los cursos prematrimoniales y en tareas administrativas, aunque también ha reconocido que su labor va más allá. Digamos que el arcipreste tiene una función bonita como una especie de hermano mayor de los sacerdotes, de preocuparse si están enfermos, si no están, si les pasa algo, si necesitan una ayuda, una sustitución porque tiene que salir el sacerdote en su día justo de descanso, sus vacaciones o de retiro o de ejercicio. Bueno, pues el sacerdote coordina esa suplencia, luego informa al vicario territorial. Durante el encuentro el vicario para laicos familia y vida ha presentado el documento preparatorio de la fase diocesana del sínodo de los obispos. En su saludo, el señor arzobispo de Toledo ha manifestado su ilusión por la próxima visita pastoral. Voy a comenzar por la ciudad de Toledo y después, si Dios quiere, iré probablemente a los tres arciprestajos de Extremadura cuando terminemos sin prisa, porque la idea un poco es cómo poder, en cierta manera, tomarle el pulso a la realidad que existe en cada parroquia, en cada lugar, en cada sitio. Por lo tanto, estoy muy ilusionado con esta visita pastoral porque el pastor tiene que estar cerca de las ovejas. En la última parte de la reunión se ha presentado la normativa sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España y se han elegido a los arciprestes que formarán parte del Consejo Pastoral Diocesano.